Estas son las notas del Rey Ali. Bueno señores, antes de cualquier actividad, como siempre encomendémonos al Todopoderoso para que interceda por todos nosotros, para que en el día de hoy pueda realizar tus actividades de la mejor forma posible. Pedirle por nuestros enfermos, personas que se encuentran en sus casas, en clínicas, en hospitales, en fincas, en veredas, en donde se encuentren, en cualquier parte del mundo, recupera a los señores, levántalos de ese lecho de enfermo y darles la posibilidad de que puedan nuevamente reintegrarse a sus actividades. Hoy les voy a pedir, o más bien a hablar acerca, hablar no, que sea el Padre Juan Carlos Mendoza el que les hable de esto, que dice que debes experimentar la dicha de la fe. experimenta la dicha de la fe. Esa es la palabra que hoy tiene el Padre Juan Carlos Mendoza para todos ustedes. Hola queridos amigos y hermanos, dice la palabra de Dios hoy en el Evangelio de San Lucas por boca de Santa Isabel, la pariente de la Virgen María. Dichosa tú que has creído lo que el Señor te ha prometido, porque se hará realidad. Es la dicha de la Virgen María. Su dicha y su alegría consiste no solamente en ser la madre del Hijo de Dios, sino en haber creído la palabra del Señor. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, nos resistimos a creer las promesas del Señor? ¿En cuántos momentos de la vida dudamos de las promesas que Dios nos hace? Hoy te invito a que experimentes la dicha de la fe, la alegría de creer. Dios lo que promete lo cumple, Dios no es un mentiroso, y si Dios te dice te amo es porque te ama, y todo lo que Dios te ha dicho lo cumplirá en ti, así como lo hizo un día en la Virgen María. Juanca Mendoza, que ríe su frecanta, baila, baila y goza, goza. Muchas son las formas para sintonizar Reiali.com En la web www.reiali.com En su celular, descargando la aplicación Como Reiali.com En Facebook, en su cuenta Reiali.com En Tunein Radio, como Vallenatos con Reiali Sintonízala ya Reiali.com La estación del vallenato para el mundo Contáctanos Reiali.com